Yo estaba ahí Esas fueron las primeras ultradex en color que vimos, no te acordais? Que dijimos a la verga, no cambia el color Coño, he dicho en las cristiano en burn tiene Te vas a meter por el culo, papi Si no es... 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 Uno, para que juguemos No, nada de eso papi, Pokémon GO Creo que lo pienso Creo que para comprar uno en el play No, pero... En el teléfono Eso, eso que te iba a decir Para eso fácilmente lo excavamos en el teléfono y ya Si, esa nota es gratis Vamos a ver... Fine online match Ranké 3 vs 3 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos todos a tus reinos Hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Prepárense porque... Tiene el lobby de diamante hermano Miren que esto es competitivo Miren que esto es competitivo Coño me parece bien Cuidado que esto es competitivo Lo sé Falta Ricardo diciendo Tu no estas tan... Crazy para poner... Para sacrificarte así Marico te... Te conozco... Te conozco como si fuese mi primo Marico Se... Se... Se nota... Se nota que es diamante Se nota que es diamante Míralo ve Joda Marico Esa mierda no entra nunca Marico Jamás es imposible que esa mierda entre En... 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 En ... En... En... Ven... Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Joda, hasta que le salió Ahí va, ve Ay, mareco Hubiese sido bonito si la hacían, mareco Ahí la paré Bueno, nuestra opción Dale Leo, dale Leo No, no pude llegar yo Vaya, estaba muy alto Un niño muy duro Leipo Ricardo, lo que tiene que intentar ahí Es cuando vayas a defender una pelota Tratar de defenderla más que de llegarle O sea, tratar de De volar más hacia arriba Leones, no vuelas a hacer eso más en tu vida El huevo tuyo Quique silincho Este coño cree que yo tengo dos días jugando esto Míralo, eh Míralo, eh Yo vi a Nixon celebrando desde que le metió la pelota Jajajaja 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 Hay un streaming mío Jugando solo duels Y hay una que pasa Ah, Ricky que hay un streaming mío de hoy jugando duelo de 1v1 adivina qué pasó qué hice que tres coños se salieran de la partida si no uno de ellos me escribió qué dijo dude chill cariño sigue ganando como 8 a 0 la cagué ay el nuevo que a mi me gusta ya se acabó verdad como? el nuevo que a mi me gusta ya se acabó verdad headseeker headseeker es la verga mixto bueno bombeal coño si pero ese no era el que tenia que bombear la verga que no hay para estar nada de cuenta dale 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 coño dale 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 ¿dónde bailes? eso leonel no crees que no te vi estabas parado viendo que hacíamos Ahí tenia ¡Eh! ¡Maldita Lonell! ¡No sé si carajo me está estorbando, Nixon! ¡Dileano! Ah, no tengo ¡Viste! Se la pude haber hecho, pero Lonell me estaba cubriendo ¡Maldito! ¡Vierga! ¡Me toca! ¡Sale palante! ¡Marco Ricardo no le sabe dar palante! ¡Ah! Salte mal ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha ganado Lonell! ¡Se lo hicieron a él! ¡Mírala, eh! ¡Claro! ¡No! ¡Nah! ¡Este no se ha acabado! ¡El gol para nosotros! ¡Sí! Sé lo que quería hacer Pero no me salió Mira, y el modo de juego de poderes Ya lo quitaron ¡No jodas, marico, eso es Rank, eh! ¡No vamos a arrancar! ¡Holographic! ¡A la verga! ¡Me dieron unas ruedas en holographic! ¡Están más feas que el coño! ¡Leo, dale ready! ¡Dios mío! ¡Venga, te aceptas el coño! ¡Anda, Leonel! ¡Anda! ¡Anda con todo! ¡Está bien! ¡Dale otra vez! ¡Dale, Ricky! ¡En el centro, al área! ¡Sí! ¡La pelea! ¡No! ¡El tipo me vio con odio, marico! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con odio, con odio! ¡Pum! Buena Papi, Ricky, termina de llegar Coño No, mareco No tenía nada, no tenía nada para llegar No importa, mareco Que lo fue a saltar, mareco Y yo salte y me lo explote Se la pusiste Está defendiendo, está defendiendo Voy Marico, pero Leonel no llega, mareco Nada que llega Y para más la caja de hacer sendo pase Yo sabía Ya la comiste, Leo De la de disco Que él venga para acá, también Bien Bien Y si, hermano Papi, están muy juntos Que le dé uno Leonel, ponete atrás mío Salí Eso es Dale, pegui Verga, salte mal Dale tú Perfecto Perfecto Le diera yo si tuviera más nitro Pero le di al tipo No, bro No, bro Olen Ya, el ball chasing, el ball chasing Leonel, no, 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 no No, 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 no Too late De la villa Venga, Leonel Listo, salir No llego A ver, colonel, sale en unos momentos Que yo quedo como Leonel, termina de bajar Para poder yo darle Devolvete, ya la cagaste Ahí ya, Leonel, estás quieto Ricardo está esperando el pase Pero tú estás ahí todo, todo el cío No llego No llego No llego Hizo el frío y rezaiga, lo más triste. Cooper Ah no papi, si se van a dejar bailar así Ay, yo la he cagado Cuando no Ya se reinicio la jugada Vamos a ver Quírate Papi yo lo vi, yo vi a Leonel parándola Te lo juro Verga, le di super mal Hey, después de esta nos salimos, oyeron O sea nos salimos y esperamos como 32 segundos para la mandar Se me quedó el control pegado marico Volví Gracias por cubrirme Gracias por cubrirme Gracias por cubrirme Coño Nooo Cuidado Enrique Ya se iba a pagar golf Me pase a jeton Ay, chao Y ya se va Y ya se va Ya se va Me voy a decir soy gay I let your father on 4 Adiós, yo me fui a esa mierda Tal menú Tal menú Si ve, si ve No voy a echarse de escribir, lo voy a decir Verga, no es tan feo, si supiera Las rueditas holographic que me dieron, mírala Mira, aquí estoy esperando por ustedes Verga, nosotros estamos en el lobby Leonel, te repito lo que dije antes que empezar la partida Bye Mira, Nixo Ah, yo las tengo, pero en otro color ¿Qué color? Lo rojo Recuerdo, yo recuerdo haberlas visto ¿Cómo se llaman? Este es, no sé, por J, era que no sé qué verga Ya, déjame cambiarme el carro porque con este carro casi no se notan Este mismo Píllate esta vez Pues Marico, ¿qué? Blade Wave Pink Inverted Estas están en el pase Yep Y en morado también las tengo Son estas, mira Son estas Ah, ya las vi No sé si son en blanco, pero así inverte, papi Uff Marico, están muy bonitas en inverte, bro Mira, tengo Galvan Mira, tengo Galvan Ya que estoy buscando las Son estas, ¿verdad? Ajá Lo marico en azul Están bonitas Están bonitas, están bonitas ¿Qué llevaba esto? No son tan feas, si no es verdad Las normalitas son horribles Eso sí, las normales son asquerosas Ah, pero las cristianas Ah, donde están mis cristianas es lo mismo que iba a decir Donde están mis cristianas en titianas en titanio guay Aquí están, ¿ves? No joda papi, eh, Leonel Estas sí son ruedas, eh Esas son ruedas de tipo serio, Leonel Estas son las mejores ruedas que tengo yo Basically, las mejores ruedas que tengo yo son Draco En blanco Las que tiene Leonel son las Pirno, ¿no? Que yo tenía como siete en morado, marico Con cualquier certificación ¿Qué le ha repasado? Creo que no Pero no, no te... ¿No te llegó el correo de la vez pasada? Mmm... Ya, ahorita he re-hizo Porque si no te llegó, papi, si se tarda como unos cinco días en... En darte la... Eh... MVP Debe estar agarrado el nitro Debe estar agarrado el nitro Ah, coño No, marico, el chasing, no Marico Me chonco el coño ese Termino la rotación Dale, Leo ¡Qué alabilla! ¡Mmm! ¡Ole! 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 ¡Ole casi nos hacen ole a nosotros pero gol! ¡Gol! ¡Leyito! ¡Rikardo! ¡Vamos! Me quede quieto, marico Yo dije, no, pues que la pelle el mardito ese ¡Ay, marico, se salieron todos! ¿Lo voy a hacer? Siiii Auuu Ah mira, se uní un random Vale Casi Verga Ahí no El pase es para ellos Marico Leonel Te tengo un consejo El pase es para ellos Un consejo o no Te voy a decir algo Ahí no esta la porteria Dale Leo Dale Leo Oh my god Ay marico le llego Papi El dodge perfecto Anda marico que haces aquí Yo estoy aquí porque no Wow Ricardo Coño de la madre No Hasta yo me hubiera salido No es por nada No marico te lo hizo el mismo Por eso Hasta yo me hubiera salido marico No, tu cree Marico que pena Marico sal Que malisimo Dale, 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 dale Uy, uy, uy Uy Ni, ni Ricardo No entra la porteria Pero si yo ni siquiera estoy ahi marico Te estrellaste No Yo estaba en el techo Termina de darle Termina de darle Esta posicionado Porque ahi te deja el toquecito Sin nitro papi Pa' que? Mirame, 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 mirame Mirame, mirame, mirame Tuku, tuku, tuku Pi Yo lo único que tengo que decir Es el coño que entró y se salió El es mi pibe El es mi pibe El es mi pibe Me van a dar ahora Muscle boy En En morado Maricos tan bonitos En Tal vez Landsat Terek 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 � Poderia hacer 30 combates diarios ...en Pokémon GO. Ah no, ya estaba cuando hiciste los 30. Este, y cada 5 combates ahorita te pueden dar todos los ítems pues. Y marico, ahí creo que después de la cuarta victoria... ...te dan caramelos raros. Está bastante bueno esto en esta temporada. Me hacen falta 150 caramelos raros. Para. Los matchups no salen. No marico, pero relajate. ¿Por qué? Este, guárdalo para los legendarios marico. Que ahorita que este es bueno. Que vamos a decir, ni siquiera voy a decir que estamos. Que estáis parmeando legendarios. Menú, salir de partida. No, no entiendo de mierda. ¿Qué? ¿Quiere saber algo divertido? ¿Qué? Augusto, Nervin y... Nautic. Que eran mi escuadrón viejo de Fortnits. No marico. Yo siempre les he dicho a ustedes que no nos saquen pa'l medio. ¡Dale! ¡Dale! Ah, no la toca ¡Ay, marico! Le hice el pincho Saltaste para adelante en vez de para arriba, efectivo Voy No Quería hacerlo desde ahí No pude Me voy a romper el mapa Está ahí muy atrás, dale más pa'lante No tengo nitro, por si acaso Coño rico Bah, no me da el pincho No tenía más nitro De no ser porque coño se atravesó Tal vez lo pude haber hecho yo No Pero buena ¡Pum! Lado positivo Lo dejamos y lo dejé sin defensa Y... Y Ricardo lo hizo En bandeja de... No jodas De Predator Esa fue en bandeja Esa fue en bandeja de Ricardo, marico Ni siquiera es mineral esa mierda, marico La especialidad de Ricardo Los tiros sin fuerza La especialidad de la casa, mano Pero yo no sé porque a mí me salen los tiros así, marico Porque tú no le das... La verdad le doy muy duro Yo le doy de muy duro al control Como para que los tiros salgan así, marico No, marico, por di... ¡Maldito eso! ¡Maldito! 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 Todo está el friki ¡Maldito! Te voy a hacer la coñazo, maldito Papi Leonel era el tipo No era bueno a mí Que rechera, marico Va, me cae esa mierda Métanla, marico Salta'' ¡Maldita todaagh! ¡No, no, 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 no! Marico yo creo que nunca me había diamoblado tan bonito, Marico, yo ¡Jove, jove, jove! ¡Niclo la saca! A la vaina y ustedes que están enamorados Leo te estáis tardando mucho No llegué Dale leito Que bien Debiste haberla dejado Bueno si papi pero porque crees que Kroos nunca hace goles No puede ser Ahora limpiate el culo Rikki No joda Marico que mulles de tu no me están dando los perros esos Uff ya iba por el tipo Ay no Voy Si Merga Son dos Guarda Caladilla Si no hubiera sido por el otro no hubiera salido ese mini pincho Ya estáis Ay no No A ver vamos a ir para atrás Otro más Caladilla No tenía nitro Ay Dale leito de espalda Jajajaja Caladilla Ay marico me volvieron Cevillo Saludate Saludate que me volvieron Cevillo a mi Saladilla Saladilla Claro marico Caladilla La especialidad de la casa Mira marico es que Ricardo es especialista marico No marico Dale A la que hora es A la que hora es Se me ha dado me voy marica Dale Me voy arrecho 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 Maldito Nixon Claro papi De nada Tu sabes por que la pared Le hago yo de esa verga a Nixon ¿Y sabes que me dice? ¿Sabes que me dice? ¿Qué te dice? Ricardo Te puedo dar un consejo Tu sabes cual es la pequeña diferencia Ricardo Te digo cual es la gran diferencia Ricardo Que yo lo hago a propósito Ricardo te doy un consejo Marico yo tambien lo hago a propósito Lo que pasa es que lo hace el juego solo No lo hago yo Si La pelota ya esta adentro Yo no tenia necesidad De saltar Y mucho menos de desviarla Y Leonel Tfk No Alo Ah no si te estas moviendo Marico si Leonel Tfk No 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 Ya me voy Ahí Seguirla Brutal Hágala pues Hágala pues No D Hágala pues No Hágala pues Y Hágala pues Gretl Hágala pues Hágala pues Voy en Hágala pues andan Si tiramos nitro, volaría Viste que la pelota era de él y cuando ya te la fuiste a meter No se, super tuya Kerry, el tipo la tenia de frente Jale de aquí Ahí si es tuya Ahí ya no es tuya ¿Estás posicionado? No, estás en portería Leonel Coño, ya te lo he dicho mucho Leito Yo no se que, marico, eso no se hace, esa mierda es de bronce, marico Plata Mira, si se hace un páser Mira Mira Ahí está Ah Si tuviera más nitro Tenía 12 No No Así no No despejes pa' la pared Yo te lo he dicho No No Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Hay que ir a 0 El despeje para la pared es el recurso, el ultimo recurso que puedes usar en tu vida, en una partida de rockelly. El despeje para la paredes. Hele. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Así que ya veo en qué es lo que tengo que ayudar, amiguito. En enseñarte a rotar sin necesidad de que te lo diga. Porque viste que estamos jugando con un random y tú siempre estabas al lado del random. O el random al lado tuyo. No era algo como que uno estaba defendiendo, uno estaba en uno al lado, el otro en el otro, así todos preparados. No, 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 no. Llevan los dos juntos para todos. Marico, creo que cada vez se tarda más en llegar. No sé, marico. Marico, cuando empecé a acostarme para pararme más tarde, más tarde, más tarde. El se acosta... El se iba... El llega como a las 9 de la noche. ¿Verdad? Después lleva a las 10, después a las 11, después a las 12. Mira, ya son las 1 y media y no ha llegado. Se desconectó hace 9 horas del play. No, yo creo que ya está bueno ya. El que tenga sueño es que estoy ladrillado. No, la fin. Porque ya nos caminamos... No. ¿De qué tal un poco de Taylor? Ya tenemos quengώνle el tiene un gran tellero. Ol 태ñas y Miry racist. ¡Vamos a ver la venña! Es que para llegar a los 200 y pico victorias Voy activo para maestro No es por nada Yo si siento que estoy mejorando tanto en Apes como en Rockerly Debería que cuando juego con ustedes juego mucho a la joda Y eso se puede notar en mis streamings jugando ranke solo En Rockerly Bueno amiguito yo voy a pagar el play Estamos a Blandini Gracias por ver el video Gracias por ver el video